En tus manos te pongo señor, esta vida nueva Esta vida que he visto correr tantas veces las frenas Que he visto un corazón soñador envuelto en las tinieblas Que hoy respira el aroma de flor en primavera Es Jesús el Cordero de Dios que rompe cadenas Yo no quiero ser esa semilla que cayó en las piedras Quiero ser la que sus frutos dio pues cayó en tierra buena Sé que al lado de Cristo hallaré la vida eterna Porque has llegado a mí y acabaste con todo mi sufrimiento Ahora puedo sentir el latir del corazón nuevo que tengo Porque eres tú la luz que ilumina mi vida y mi pensamiento Y tu palabra es agua viva pa' mi corazón saliendo De ti señor, de ti De ti señor, de ti ¡Gracias! 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 Hoy mi alma se viste de tu amor Vuelve a mí la alegría Esa misma que tuve al nacer Hoy he vuelto a sentirla Has cambiado mi angustia por fe sanaste mis heridas Las tinieblas por amanecer por luz que brilla Tantos sueños, tantas ilusiones que tengo en la vida En tus manos los pongo señor, eres tú mi guía Yo no quiero ese mundo sin luz donde ayer me perdía Solo quiero seguirte Jesús toda mi vida Porque has llegado a mí Porque has llegado a mí y acabaste con todo mi sufrimiento Ahora puedo sentir el latir del corazón nuevo que tengo Porque eres tú la luz que ilumina mi vida y mi pensamiento Y tu palabra es agua viva pa' mi corazón se viento De ti, Señor, de ti De ti, Señor, de ti Ay, de ti, Señor, de ti De ti, de ti Señor, de ti